Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniel Blanco, vivo en Alemania, pero crecí y estudié en Costa Rica. Soy cantante y compositor y quiero aprovechar este video primeramente para saludar a todos los chicos de la Escuela María Teresa Obregón en el rincón de Salas, Grecia. Y lo otro que quiero hacer con este video es invitarlos a todos los que al igual que a mí les encanta el arte y todas sus expresiones, desde la danza, la pintura, la música, para que participen del Festival Estudiantil de las Artes. Una oportunidad que no muchos tienen y ustedes que pueden y que tienen esta oportunidad no la desaprovechen. Así que a participar chicos y un fuerte abrazo. Una locura que me llena, una locura que me hace vivir.